¿Cómo tener éxito? ¿Cómo prepararte para el éxito? Nos preparamos para la victoria o la derrota al comienzo de cada día. Cuando nos levantamos en la mañana, tienes que fijar tu mente en la dirección correcta. Puede que te sientas desalientado, puede que no tengas ganas de nada y pienses, hoy no quiero ir a trabajar, o no quiero tratar con esos niños. No, tengo muchos problemas. Si cometes el error de quedarte con esos pensamientos, te estás preparando para tener un mal día. Estás utilizando tus palabras en la dirección equivocada. Da un giro y di. Este será un día estupendo. Algo bueno me sucederá. Hoy es una buena oportunidad. Estoy esperando nuevas oportunidades, relaciones divinas y victorias sobrenaturales. Cuando adoptas ese enfoque, te preparas para la victoria. A pesar de la economía, a pesar del informe médico. Aunque no tengas los recursos en este momento, cuando comienzas cada día, ten la seguridad anticipando algo bueno. Y se abrirán las puertas adecuadas. Esto es lo que permite hacer cosas increíbles. Si tan solo realizas ese pequeño cambio, no solo tendrás más energía, sino también una mejor actitud. Serías más productivo y verías nuevas puertas abiertas. Conocerías a nuevos amigos. Obtendrías algunas de esas victorias por las que has estado esperando. Si te levantas en la mañana, y en lugar de prepararte para la derrota, te preparas, es para la victoria. Prepárate para el aumento. Prepárate para los favores de establecer un buen tono al comienzo de cada día. Si dejas tu mente en tono neutral, los pensamientos negativos comenzarán a llegar. Tan solo por defecto. ¿Has estado alguna vez tumbado en la cama en la mañana? Y de repente, ¿recuerdas todos esos errores que cometiste en el día de ayer? Y todos los problemas que pueden haber en el futuro? Ese es el enemigo, que intenta preparar tu mente para un día negativo, derrotado y triste. No caigas en esa trampa. En la mañana di, elijo regocijarme, escojo vivir feliz. Ese día, sabes lo que en realidad estás diciendo. Cuando adoptas ese enfoque, estás proclamando lo siguiente. No permitiré que nadie robe mi gozo. Hoy no permitiré que los desengaños y los reveses, que desalienten, no me enfocaré en mis problemas y mis errores. He tomado la decisión de disfrutar este día. Tengo un amigo que dice que está recibiendo tratamiento para el cáncer. Es un hombre joven, con muchos talentos y muy atlético. Si él no me hubiera dicho, yo no habría sabido que algo así de mal en su vida iba. Ni una sola vez lo he oído quejarse. Él, siempre amigable, optimista y disfruta de la vida. El otro día le pregunté ¿Cómo podía mantener una actitud tan buena durante un periodo tan difícil? Y él me dijo Cuando me levanto en la mañana, me pregunto ¿Quieres estar deprimido hoy? ¿O quieres vivir feliz? Y escojo vivir feliz. Si quieres ser feliz, tienes que ser feliz A propósito Cuando te despiertas en la mañana No puedes solo esperar a ver qué tipo de día tendrás Tienes que decidir qué tipo de día tendrás Cuando despiertes cada mañana Puedes hacer una declaración Este será un buen día Disfrutaré de este día Iluminar en mi vida Por ejemplo Puede que no sea feliz Con el trabajo Que tiene en ese momento Pero si perdiera ese trabajo Y pasaran meses sin recibir ningún ingreso Estaría feliz de recuperarlo ¿Lo ves? Tenías lo que necesitabas para ser feliz Sencillamente no te diste cuenta Conozco personas Que tienen una salud perfecta Pero nunca son realmente felices Siempre hay algo que les molesta Quieren tener una casa más grande Un trabajo mejor Pero Si perdieran su salud Y después la recuperan Estoy seguro De que estarían emocionados Porque tienen lo que necesitan Para ser felices Oigo mujeres que se quejan Y se quejan de sus esposos Y hombres que se quejan Y se quejan de sus esposas Él O ella Es demasiado honesto O no es lo suficiente En aquello Pero si sus cónyuges Se perdieran de repente Y se quedaran solos Mes tras mes Si no tuvieran a nadie Con quien hablar Si no tuvieran a nadie Con quien cenar ¿Podrían ser felices? Estarían felices Solo Por tener Alguien a quien molestar Quiero decir Su esposo O esposa Mantén tu vida En la perspectiva correcta Cada uno de nosotros Tiene algo Incluso En este momento Por lo que estar feliz Nuestra salud Nuestro trabajo Nuestra familia O una oportunidad Conozco A una pareja Que constantemente Se quejaba De que su casa Era demasiado pequeña Estaban demasiado Alejados En el campo Era fuente De frustración Año tras año Pero cuando la economía Cambió Y desgraciadamente Sus ingresos Disminuyeron Y estuvieron muy cerca De perder esa casa Justamente antes De que el banco Ejecutara la hipoteca Ellos pidieron refinanciar Y fueron capaces De mantener su casa Sabes Que ahora piensan Que esa es la mejor Casa del mundo Y presumen de ella Como si fuese Completamente nueva ¿Qué sucedió? Cambiaron su perspectiva Del juego Decir Bueno Tengo que ir a trabajar Hoy No es la actitud Correcta Es decir Voy a trabajar hoy Tengo un trabajo Tengo una oportunidad Es razón suficiente Para que tenga Una sonrisa En mi cara Vaya Tengo que limpiar Esta casa Es mucho trabajo No Voy a limpiar Esta casa Estoy fuerte Estoy sano Además de todo Tengo una casa No vivo debajo Del puente O en algún lugar Otro ejemplo Es el de los niños Diciendo Tengo que ocuparme De esos niños Lo único que hago Es cocinar Y limpiar Y lavar la ropa No Voy a ocuparme De esos niños Son un regalo hermoso Son un tesoro especial He descubierto Que hay pocas cosas En la vida Que tenemos que hacer Tengo que pagar Mis impuestos No Realmente Tú pagas Tus impuestos El hecho De que tengas Que pagar impuestos Significa Que has ganado dinero Eso dice Que Dios te bendijo Con oportunidad Bueno Tengo que ir Al supermercado hoy No Eso significa Que tienes salud Suficiente Para comer Voy al supermercado Más allá Tengo que conducir En medio del tráfico No Eso significa Que tengo un carro Que voy a conducir En medio del tráfico Tengo que comprar A mi esposa Un regalo De San Valentín Eso significa Que tienes Un ser hermoso Al cual le compras Un regalo Si te gustó Este video Haz clic en me gusta Y compártelo No olvides suscribirte También Escribe los comentarios Para saber En que te gustó Y termino este video Enviándote un abrazo Somos pensamiento de color Somos pensamiento de color Amor Como puede ver No olvides suscribirte Y termino este video Amor Un regalo Gracias.